A propósito de la campaña electoral y denuncias que han circulado últimamente sobre eventuales usos de los recursos públicos de los programas sociales con fines electorales, desde hace ya varios años señalé que ello no sería tolerado por la administración. El pueblo de Costa Rica aporta los recursos de los programas sociales con el objetivo de que estos lleguen a los que más los necesitan. No para favorecer ni al gobierno ni a ningún partido político. Y quiero reiterar hoy que el gobierno de la república no tolerará, no permitirá y castigará, de acuerdo a lo que establece la ley, a cualquier funcionario público, de cualquier nivel o jerarquía, que traicionando la fe del pueblo de Costa Rica en quienes les gobiernan y les mandan, o se utilizar los recursos públicos con fines electorales. Habiendo dicho lo anterior, sin embargo, quiero también ser absolutamente enfático de que no quiero que se especule ni con la dignidad ni con el bienestar de personas haciendo acusaciones que no tengan fundamento. Quien tenga esas acusaciones y pueda sustentar esas denuncias, que lo haga. Formalmente y como corresponde, pero sin especular. Porque si especulan y nos meten en chismorreos o nos meten en una espiral, una vorágine de persecuciones inexistentes, no es al gobierno al que perjudican. Es a la república. Y la república no se toca con las manos sucias.